Demente, por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho del cielo una voz Demente, por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú 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 Júzame tú Júzgame tú Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú